Si en el programa anterior nos referíamos al proceso revolucionario democrático... ...puesto en marcha en Bolivia... ...desde la llegada a la presidencia de Evo Morales... ...en esta segunda parte nos aproximamos a los diferentes procesos políticos... ...que están teniendo lugar en el ámbito regional de América Latina. A pesar de las semejanzas ineludibles... ...en las que confluye el pasado colonial de todos estos países... ...existen también enormes diferencias... ...que ilustran sustancialmente las vertientes políticas... ...a las que se están orientando sus líderes. La crisis de 2008, la actual crisis que vive el mundo... ...ha afectado a América Latina, menos que otras... ...pero la ha afectado, evidentemente. Aunque es verdad que las elecciones que se están produciendo en estos momentos... ...y que se van a producir de aquí a 2010... ...están siendo más influidas por los procesos internos... ...que por la crisis exterior. Sin embargo, vuelvo a repetir... ...en los años 90 hubo un ciclo político. Es decir, los diferentes países de América Latina, salvo Cuba... ...aplicaron medidas neoliberales. Esas medidas neoliberales ahora están cuestionadas... ...básicamente en casi todos los países de la región. A pesar de la simpleza con que se tiende a analizar... ...las circunstancias políticas que viven los países latinoamericanos... ...al encajar en categorías eurocéntricas, procesos políticos y sociales... ...que poco tienen que ver con los nuestros, en un primer acercamiento... ...se entrevé la realidad de una izquierda cada vez más llena de vigor. No te callas. Chávez y Cuba, y de alguna manera también Ecuador. Y también Paraguay. Y también Paraguay. Son países que van entrando por un camino que se da en llamar de izquierdas... ...y que yo creo que se tendría que llamar el camino de la justicia. Entonces, estos tres países lo que buscan es, en primer lugar... ...la participación de todos los ciudadanos en los procesos de gobierno... ...de la manera que sea. Segundo, y muy importante, la nacionalización de los propios bienes... ...de tal manera que esto aumente la riqueza del Estado... ...y que el Estado pueda revertir esta riqueza en la educación... ...en la sanidad, en las ayudas a los campesinos... ...en las ayudas a las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la vertiente de nacionalismo populista... ...que en el interior encarnan este grupo de países... ...más allá de las afinidades y apoyos que se prestan entre sí... ...y del liderazgo tácito de Venezuela... ...muchos analistas consideran que Bolivia... ...aún no ha logrado definir las premisas de su política exterior. Bolivia es el gran abastecedor de gas de la región. ¿Y quién necesita gas en la región? Los países más industrializados, que son Brasil y Argentina. Chile no, porque ya sabemos que jamás, por ahora, jamás... ...Bolivia va a vender una gota de gas a Chile... ...mientras que Chile no le devuelva el acceso al mar. El papel de Bolivia en una sur muy incipiente... ...sigue, en cierta manera, la experiencia política... ...en materia económica del presidente Chávez. Un compendio de intereses y enemigos comunes... ...que sin dejar a un lado los proyectos particulares... ...van nutriendo poco a poco... ...una suerte de ideario político compartido. La derecha no parece todavía que con la suficiente habilidad... ...me refiero a las derechas o centroderechas nacionales... ...porque no consiguen derrocar en las urnas, por supuesto... ...a todos estos nuevos líderes... ...pero un poco la derecha en general centroamericana... ...está haciendo y centro-de-derecha están intentando... ...esta demonización, demonización... ...que me imagino que usted ha oído discursos de Ego Morales... ...hablando de la oligarquía y hablando de la oligarquía nacional... ...de la oligarquía latinoamericana... ...y cómo estos venden los intereses nacionales al gran imperio. Bueno, con distintos estilos el discurso es muy parecido. Pero América Latina es sin duda mucho más rica... ...que este relativo giro a la izquierda. Hay países que han girado hacia una izquierda moderada... ...pensemos el caso de Lula en Brasil... ...y Michel Bachelet en Chile... ...otros que han girado hacia una izquierda radical... ...o populismo nacionalista... ...como pueden ser los casos de Chávez en Venezuela... ...y de Evo Morales en Bolivia... ...y luego tenemos sin duda y va todavía siendo más fuerte... ...diferentes países que van hacia una óptica más de centro-derecha... ...el caso del México del PAN es uno... ...el de Uribe en Colombia es otro. El otro gran dinosaurio de la política latinoamericana... ...Álvaro Uribe representa la vertiente alternativa... ...de la política regional, la derecha. Blanco de numerosas críticas por la ambigüedad legal... ...de algunos de los métodos empleados... ...en la redefinición política de Colombia... ...una de sus grandes victorias... ...ha sido limitar poderosamente el campo de acción de las Farc... ...que mantenía al país en estado de alerta permanente. ¿Qué está haciendo muy mal Uribe? Pues forzar la institucionalidad del país hasta unos extremos... ...que está dañando esa institucionalidad... ...difícilmente conseguida en Colombia. Y ese afán caudillesco, ese creerse que sólo él... ...puede continuar las políticas tan beneficiosas para Colombia... ...es lo que está haciendo que Uribe esté terminando muy mal... ...su segundo mandato y el querer optar a un tercero. Es un cadáver político. En este sentido, Hugo Chávez, líder indiscutible... ...de la actual izquierda latinoamericana... ...diestro generador de pasiones, odios y de polémicas mediáticas... ...no hace sino representar una de las diversas corrientes políticas... ...con vocación de futuro, que recorren en estos momentos... ...la región latinoamericana. Los medios de comunicación españoles se han hinchao... ...a criticar a Evo Morales, al presidente Chávez... ...y a otros, me parece que al de Ecuador... ...porque ellos querían cambiar la Constitución... ...una Constitución que no permite en estos países... ...que un presidente se vuelva a presentar más de dos veces. Entonces decían, ¿se quieren eternizar en el poder? Bueno, como nosotros. El señor Felipe González, el señor Aznar... ...el señor Rodríguez Zapatero se pueden presentar toda la vida... ...si le siguen eligiendo. Sin embargo, ellos consideran que si esto... ...lo hacen los países de América Latina... ...quieren eternizarse en el poder. ...esto ya es la dictadura, dicen. Algo que evidencia este triple ciclo electoral... ...y la confrontación a la que deberá enfrentarse... ...la izquierda más consolidada... ...en el futuro inmediato de América Latina. Las tres tendencias conviven muy mal... ...por una razón, porque... ...sin ánimo de exagerar y de ser alarmista... ...América Latina vive cierta guerra fría... ...en estos momentos. Una guerra fría clarísima entre Uribe y Chávez... ...una guerra fría que responde a motivos ideológicos... ...Uribe representa una tendencia ideológica y Chávez otra... ...pero también a motivos nacionalistas. Venezuela y Colombia han sido eternamente enemigos... ...y han tenido eternamente conflictos bilaterales. Y ahí quiero ir yo, ¿no? Esta cosa histérica de que Hugo Chávez... ...bueno, va a invadir la región... ...que todos sus aliados, cada vez que gana uno... ...hay que estar examinando si es de Hugo Chávez o no... ...Evo Morales no es más que una mera marioneta... ...en las manos de Hugo Chávez... ...bueno, yo creo que toda esta retórica... ...tiene bastantes falsedades y mentiras. No voy a negar que Hugo Chávez está haciendo... ...una importantísima renovación de material militar. Esto es indudable. Pero yo, mire, de ahí a que vaya a invadir Colombia... ...me cuesta trabajo pensar. Igual me estoy equivocando y está dentro... Es decir, esto vuelve a ser un poco más la retórica... ...que cualquier otra cosa. Este es mi punto de vista y por el momento creo que... ...la cosa no va a ir a más. Yo creo que en general en Europa se es muy simplista... ...y se ven las cosas en blanco y negro. Y hay algunos analistas o algo así políticos... ...que califican a Chávez de gorila, gorila rojo... ...y que lo suyo es una dictadura. Aún no es una dictadura. No sé si llegará a ser una dictadura. Pero hoy por hoy Chávez está ganando limpiamente en las urnas. Y está ganando limpiamente porque tiene una serie de virtudes políticas... ...que sus opositores han sido incapaces de todo punto de contrarrestar. Porque cuando ha perdido, y ha perdido una vez Chávez... ...lo ha hecho más por desgana de los propios... ...que por éxito de los ajenos. Con lo cual, eso dice mucho de cómo están los ajenos. Entonces, evidentemente, además se ve igual... ...que si Chávez, Evo y Rafael Correa son iguales... ...y no, no, no tienen nada que ver. Bueno, sí tienen, tienen puntos de contacto... ...pero cada uno tiene unas dinámicas políticas totalmente diferentes. Considerando que los países mejor posicionados en materia económica... ...son actualmente México, Brasil, Chile, Colombia... ...y con ciertas distancias Argentina, envuelta en la crisis de los Kirchner... ...existe otro país, Perú, tradicionalmente eludido... ...en los análisis económicos de la región... ...que ha despuntado, sorpresivamente, a lo largo de este año. Perú será, probablemente, un país decisivo en las elecciones de 2011... ...por la pugna cada vez más consolidada... ...entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Ahora han encontrado la excusa perfecta, la que tenían hace 40 años... ...cualquier persona que no se doblegaba a la voluntad... ...de los gobiernos más poderosos, era un comunista. En este momento es un terrorista. Y entonces están a un paso, y ya se lo han dicho a Evo Morales... ...lo han acusado de ser el Bin Laden. Realmente lo han acusado ser el Bin Laden de América Latina. Los llaman terroristas. Terroristas porque están en contra de que vengan... ...o que la riqueza del país esté en manos de cuatro familias... ...o en manos de unas multinacionales. Yo insisto, pero es que es un problema solamente económico. Solamente económico. Hasta ahora, América Latina ha sido un foco de hacer dinero... ...un foco de riqueza, no para los latinoamericanos... ...sino para una pequeña parte de los latinoamericanos... ...de estas personas, de estos presidentes... ...que han logrado ganar las elecciones a base de dinero. Bueno, de todas maneras las han ganado. ...pero que se han comportado... ...como si el país fuera su propia finca particular. El golpe de estado de Honduras... ...es un problema de geoestrategia regional... ...que integra en sí mismo... ...la histórica confrontación entre la izquierda, la derecha... ...y sus respectivos apoyos externos. ...algo que se ha evidenciado... ...en la gestión del retorno del presidente Zelaya. Evidentemente, en el tema hondureño... ...tenemos la geoestrategia regional, la pugna entre Brasil... ...que por cierto, se ha visto metido en el lío sin quererlo... ...porque Brasil impulsa un ASUR... ...que es un proyecto sudamericano. Digamos que hay una especie de pacto tácito entre México y Brasil... ...en que Brasil no se mete en los asuntos de Centroamérica... ...que caerían dentro del área de influencia de México. Estoy seguro que Lula no quería verse envuelto... ...en el problema hondureño tan directamente. Y se ha visto envuelto. Y la situación de Brasil es bastante delicada... ...porque Brasil tiene un gran problema. Nunca ha sabido asumir un liderazgo regional... ...y tomar decisiones controvertidas. Siempre busca el pacto, la mediación... ...y nunca asumir una postura clara y tajante. Y en el caso hondureño se va a ver obligado a tomarla. Frente a UNASUR, otro proyecto de integración regional... ...el ALBA, sazonado también por la supuesta conspiración... ...de la izquierda latinoamericana, incluye y considera a Cuba... ...más que como un líder orientador de las decisiones políticas... ...como un claro referente espiritual. Efectivamente, hay un fluidísimo intercambio... ...de relaciones formales e informales. Cuando digo informales, nos significa que no solamente son estas cumbres... ...a través del ALBA en la que se reúnen estos gobernantes. Lo que hay es todo un intercambio de experiencias... ...a través de numerosísimos acuerdos de cooperación. Y en este caso vuelve a ser el líder. No Bolivia, sino por supuesto Hugo Chávez... ...a través, por ejemplo, del petróleo. La ayuda con petróleo o de médicos cubanos o... ...en este caso, fundamentalmente Cuba y Venezuela... ...son los países que han prestado más ayuda por cuestiones obvias. Médicos en Cuba, no porque tengan muchos más recursos... ...si es el caso de Venezuela. En este caso, sí que creo que hay una presencia social importante... ...para los que son muy críticos con el presidente Morales... ...poco menos que encuentran que hay una invasión de Hugo Chávez... ...en este país, cosa que yo me parece bastante discutible. Porque además creo que hay un proyecto propio, por parecido que sea. Pero sí que hay un intercambio permanente y muy importante... ...entre estos países, sin lugar a dudas. Más allá del funcionamiento de la democracia... ...desde la acepción eurocéntrica en todos estos países... ...y de que las políticas asistencialistas vayan a bloquear en el futuro... ...sus proyectos de desarrollo sostenible, no existe en realidad... ...ninguna revolución comunista a la que volver a temer. Bueno, este triple eje del mal está luchando... ...no solamente con su propia historia, que es muy dura... ...sino también contra esta especie de... ...halo de privatización de todo que recorre el mundo... ...desde la educación hasta la sanidad, donde el que tendrá dinero se lo podrá pagar... ...y el que no tiene dinero no podrá tenerlo. Y claro, esta es una influencia que viene de los países más ricos. Por lo tanto, la lucha que tienen que mantener es doble. Es la que nosotros, que siempre consideramos que somos los que lo hacemos todo bien... ...les podemos echar en cara que no lo hacen igual que nosotros... ...y realmente es la lucha que están haciendo en sus propios países. Y dado que en España y en Europa se ha iniciado precisamente... ...un proyecto contrario que induce sin tregua... ...a una exacerbada corriente de privatización... ...en materia de enseñanza, de salud y de otros recursos como el agua... ...preguntarse por la justicia social y por la justicia de servicios... ...no es hoy un tema baladí. Obama tiene una nueva visión sobre América Latina... ...una posición más dialogante, más de hablar de igual a igual, etc. Y evidentemente, el proyecto de Obama va por un lado... ...y el proyecto de Chávez va por otro. ¿Cuál es el proyecto de Obama? El proyecto de Obama ha sido hasta ahora... ...y los fenómenos en Venezuela cambian en horas... ...o sea que el proyecto de Obama es básicamente... ...intentar alcanzar por la vía del acuerdo... ...una vuelta a la normalidad institucional. Ese ha sido el proyecto... ...y se ha encarnado en la mediación de Oscar Arias. Si bien la Obama-manía tiene ya motivos para ser cuestionada... ...lo cierto es que Obama ha protagonizado... ...un acercamiento a América Latina... ...como no se hizo durante décadas. Ustedes no sé si se dan cuenta... ...de que hay una interpretación genérica muy común... ...en que se está suponiendo de alguna manera... ...que el final de estos nuevos gobiernos... ...la solución a América Latina es que acaben estos nuevos gobiernos. Y esa no es la solución de América Latina. La solución es dar... ...solucionan los problemas que finalmente... ...o por los que finalmente se ha desembocado en estos gobiernos. Que se vaya ocho veces del poder... ...o ego morales... ...no resuelve en absoluto las cosas. Porque no se están generando, no se están dando solución... ...a las demandas de ciudadanos... ...que buscan otro tipo de democracia... ...que no esté basada en la corrupción... ...que no esté basada en la decisión permanente... ...que no esté basada... ...en fin, miles de cosas que... ...están afectando a la democracia latinoamericana... ...después de haber superado muy exitosamente... ...una transición que sin embargo... ...la democracia que sin embargo... ...no termina de consolidarse. Como Rafael Correa... ...contenido pero eficaz en Ecuador... ...y el más que protagónico Chávez en Venezuela... ...Evo Morales, populista sin grandes estudios... ...ha sabido cómo ganarse a los sectores populares... ...más maltratados... ...pero también más numerosos del país. Un proceso que sin duda... ...podría repetirse en aquellos países... ...con una mayoría indígena. La cuestión es que los medios de comunicación... ...evidentemente en general... ...a los españoles en particular... ...pero en general a casi todos... ...les falta un poco de intentar... ...profundizar en el fenómeno... ...del chavismo, el evismo o el correísmo. Se quedan mucho en la superficie... ...consideran de un plumazo a todos... ...y no intentan analizar las circunstancias... ...y caen muchas veces en el error... ...de calificarlos a todos como dictadores. Bueno, pues dictadores no son. Quizá si fueran dictadores sería mucho más fácil... ...acabar con ellos, evidentemente. Y las presiones internacionales... ...a las que se está viendo sometida Honduras... ...podrían repetirse en esos casos. A Evo Morales, a Chávez, a Correa... ...y a todos estos personajes... ...hay que ganarles a través de las urnas. Y otra cosa muy importante... ...el chavismo, el evismo y el correísmo... ...no son fenómenos pasajeros... ...son fenómenos que han venido para quedarse... ...y con los cuales estos países... ...tendrán que convivir mucho tiempo. Si en algo es apoyado... ...desde el mundo académico... ...el proyecto de líderes populistas... ...como Evo Morales... ...es en dar la voz... ...a las tan maltratadas minorías mayoritarias... ...de sus respectivos países. En este sentido... ...la mejor marcha para América Latina... ...como para cualquier región del mundo... ...será la libre alternancia... ...de sus opciones políticas. ¡Suscríbete al canal!